¡Suscríbete al canal! Y de la piel, más adelante haré unos videos específicos de algunas cosas que les voy a mostrar, por ejemplo, anticilulíticos, lo que utilizo para mantener mi cabello y las mechas que se queden rubias y no vayan a cobrisas y todo ese tipo de cosas que yo sé que a ustedes les podría interesar, lo hablaré un poquito más adelante en otros videos. Así que aquí solamente me voy a enfocar en mis favoritos, en lo que realmente me encantaron y usé en todo el 2015. En materia de champús, mis favoritos fueron estos que ven aquí. Este, que es Tichimo Stewart, es el Curl Unshine Champú. Esto es un champú natural, sin nada de aditamento químico que pueda dañar tu cabello. Tiene proteína de zinc, tiene aceite de neem y tiene coco para hidratar el pelo. Esto es maravilloso. Es cierto que yo utilizo otros champús para probar, pero siempre termino dándome una lavada con este. Porque es que los otros o me dejan el pelo duro o siento que son muy agresivos con mi cabello. Y cuando pasa eso, regularmente en mi cabello es que me va a quedar bien bajoso y reseco. Así que yo siempre recurro a utilizar un poquito de este champú. Porque, o sea, es un milagro para mí. Me deja el cabello súper suave, también no me lo reseca demasiado. Lo único que tiene de malo, a mi entender, es que yo soy una enferma lavándome la raíz del pelo. Y no siento como que arrastre con toda la suciedad. Por eso es que la alterno con otros productos, por supuesto. Pero nada, en materia de cuidar el cabello y es súper natural, este champú es lo máximo. Otro champú que he estado utilizando como loca desde que lo compré y desde que me hice el corte y también el color en el pelo, es este que ven aquí. Es un champú así, ¿cómo se diría? Púrpura. Que sirve para potenciar lo que es el cabello rubio. Esto yo lo compré en un Beauty Supply, todavía tiene el precio aquí. Costió $887 pesos. Es, vamos a decir así, high-end. Es de la marca Bedhead. Y nada, es excelente. Te mantiene tus, ya sea mechitas o color rubio, rubio. No coge ningún tipo de matiz por el hecho de utilizar a veces productos que tal vez decoloran el pelo o lo tiñen de un color diferente, whatever. Esto, con esto vas a conseguir como limpiar y arrastrar todo lo que oculte el rubio que te diste en el pelo. Así que esto es maravilloso y lo recomiendo muchísimo para ellas chicas que tienen mechitas, para las que tienen el degradado, para las que tienen todo tipo de coloración en el pelo o que tengas rubio. El mejor es este, chicas. Y no necesariamente esta marca, ¿eh? Y el punto es que tenga como esa coloración que ayude a arrastrar con la suciedad que cambiaría de color lo que es tu rubio. Así que, se los recomiendo. Como acondicionador, probé muchos acondicionadores por el que yo he utilizado y realmente me encanta y lo volveré a comprar y es excelente. Y fue uno de mis favoritos del año pasado. Es este. Es este, chicas. Es el Dove Hair Therapy. Que lo he mencionado muchísimo, creo, en otros videos. Pero este es buenísimo, ayuda para mantener el cabello suave, hidratado. Inclusive, si no tienes tiempo de ponerte un tratamiento profundo, no te preocupes que esto es lo suficientemente espeso y de consistencia así como cremosita que ayuda a que el cabello se hidrate. Si quieres darte como un lavón de cabeza rápido, o sea, la ducha. Esto es genial, lo utilicé mucho cuando iba al gimnasio y eso. Y me bañaba en el gimnasio, por supuesto. Es fabuloso. Además de que sientes que es un tratamiento diario para el cabello, dice que humecta dos veces más el pelo. Y nada, esta línea en general me encanta, de Dove, para el cabello. Yo soy amante de los productos de Dove para el cuidado de la piel y del cabello me están encantando también. Hablando de tratamientos, utilizaba mucho después que me teñí el pelo. Este que ven aquí, que es también de Dove. Es de la misma línea Hair Therapy. Pero este es como un tratamiento para cuidar el color. Ya esto no es para lo que sirvió el shampoo, que era para arrastrar todo lo que pudiera colorar tu rubio. Sino para hidratar y mantener la coloración que te hiciste en el pelo. Viene así, con dos colores. Es como dual. A ver si lo puedo mostrar. Es como dual, no sé si se puede ver. Bueno, no se va a ver. Pero es así, como presentan aquí. Dos colores. Esto ayuda a que el cabello se mantenga con el color más vibrante por más tiempo. Y también le da como un poquito de brillo y también hidrata muchísimo el pelo. Yo lo utilizo luego de haberme puesto mi tratamiento. Lo utilizo como si fuera un acondicionador para sellar todo lo que es la nutrición que le di al pelo. Y lo enjago con suficiente agua y ya mi cabello está listo, listo y protegido. Así que nada, he utilizado mucho este producto. No me va mal. Para nada mal. Siento que hidrata muchísimo el cabello. Sobre todo cuando me lo voy a dejar así, rizadito. Recomiendo y fue uno de mis favoritos. Mi materia de favoritos para dar brillo al pelo. No necesariamente nutrirlo, sino para abrillantar el cabello. Estuve utilizando mucho este producto de suave. Que como dice ahí, es Shine Mask. Es una máscara para brillo. Esto funciona a la perfección. Tu cabello queda súper brillante. Hasta parece que te pusiste como un gloss. Uno de esos tintes gloss que uno se coloca en el pelo. Parece eso. Por lo menos en mi caso. Y está formulado para eso. Para que el cabello se vea como brillante. Ustedes saben que estas líneas de suave son productos que simulan unas líneas más costosas. Esto simula el Salon Proven de Marrocan Oil. Mirenlo aquí. Así que si quieren algo que le dé brillo al pelo. No necesariamente hidrata muchísimo. Pero de que brillante el pelo lo brillanta. Esta mascarilla es fabulosa. Como tratamientos. Ustedes saben. Yo probé muchos productos del año pasado. Y me quedo con dos. Que me encantaron. Realmente me fascinaron. Si no lo estuvieran aquí por supuesto. Son estos que ven aquí. Este es de Silicon Mix. Que es este el de Marrocan Organ Oil. Que me fascinó. Es un producto sumamente bueno. Hidratante. Tiene un olor riquísimo. Les voy a mostrar por donde va. Va por aquí. Vengo utilizando mucho de él. Inclusive lo dispensé en otro botecito. Y me lo llevaba al gimnasio. En mi mochila del gym. Y los sábados me lavaba el pelo. Con él. Y era un olor fascinante. El caballo hidratado. O sea todo lo que buscarías en un tratamiento. Con económico por supuesto. Porque tampoco es que sea la mil y un maravillas. Si no se utiliza otro producto. Es hidratante. Es bueno. Es económico. Pero como que necesitaba algo más. Y he estado utilizando este de Capilo. Que es la suela y canela. Este producto me da algo que me gusta. Me da mucho brillo. Me deja el cabello súper más suave que los de Silicon Mix. Tengo que decirlo. Porque esta semana lo alterné. Y definitivamente me gusta más este. Así que tengo que decirlo. Sorry. Pero me gustó. Además. Siento que el olor. Me gusta mucho el olor. De verdad. No sabía que la canela me gustaba tanto. Inclusive. He estado echando la canela todo. Desde que compré esto. No sé. Estoy en mi periodo. Canelítico. Como tratamiento profundo. De verdad chicas. Ustedes ya deben saber quién está en mi corazón. Sí. Es la jalea real. De Boy. Yo he utilizado esto desde que lo compré. Y no lo he dejado de usar. Por nada. Es maravilloso. Algunas chicas me han dicho. Ay me deja el pelo duro. No tuve los mismos resultados. Bueno chicas. Yo tengo que decirlo. A mí me funciona. No todo el mundo tiene el pelo igual. La gran mayoría. Me atreveré a decir que la gran mayoría. Que lo han usado por recomendación mía. Les gusta. Les gusta. No digan que no. Les gusta. Porque me lo han comunicado así. Me lo han expresado así. Al menos que me estén diciendo mentiras. Que espero que no. Y este producto. De verdad este penetré. Porque es un penetré para el cabello. Es fabuloso. Realmente siento que regenera el cabello. No he tenido horquetillas en el cabello. No he sufrido de resequedad después que uso esto. Inclusive cuando lo utilizo. En mis raíces. Siento que. No sé. Como que la semana hago menos caspa. Porque yo soy una persona que me sale mucha caspa en el cabello. Por eso necesito como limpiar bien el cuero cabelludo. Y arrastrar como toda esa suciedad. No me gustan los tratamientos que dejan desperdicios en el pelo. Y esto. Uno de mis ganadores del año pasado. Y que sin duda lo seguiré comprando. Porque me encantó. Este producto. Que ven aquí. Lo he estado utilizando un montón. Es básicamente nuevo. Lo adquirí a finales del año pasado. Pero tengo que mencionarlo. Porque es que. Se lo estoy echando a todo. A todo lo que quiera potenciar. La hidratación. Le estoy echando una gotica de esto. También he tenido algunos episodios. De pérdida del cabello. Y como esto es de la línea Capilo Pro. Y es anticaída. Esto es un gotero. Básicamente es una loción. Fortalecedora. Y además. No tiene parabenos. Y controla la caída. Así que tiene todas las cosas que me gustan. A mí me gusta la monería de este empaque. Porque es que es un gotero. Literalmente. ¿Ven? Y. No es desagradable olor. Huele a suero. Y. No sé. Siento como que le doy un cuidado extra a mi cabello. Y. Me está gustando mucho este producto. Sí. Fue uno de mis favoritos del año pasado. Porque. Lo he echado en todo. De verdad. Y cada vez que. No lo uso. Para utilizar otra cosa. Lo extraño. Lo extraño mucho. Y en la tarde vuelvo. Y lo he hecho en. Un living. O en lo que sea. Y me lo pongo en la cabeza. Porque. Es que. Me gusta el resultado de este producto. Sobre todo. Da como brillo. En el cabello. Y lo siento un poquito más. De verdad. A sinceridad. Más fortalecido. Así que. Luego tendrán una reseña de esta línea. Porque la he estado utilizando. Y. Nada. Ya veremos. Cómo sigo con él. Pero. Hasta ahora. Esto es uno de mis favoritos. Del año pasado. De verdad. Y espero que siga haciéndolo. Porque. Estoy obsesionada con este producto. Como living. O tratamiento sin en agua. He estado utilizando estos tres que ven aquí. Voy a mostrarles bien ahora. Es este. De Macadamia Natural Oil. Que ustedes ya deben estar cansadas. Porque le he hablado mucho de él. Es un living fantástico. Me encanta el olor. Por la textura. Tienen un. Me reseño de estos productos. Los dejaré por aquí arriba. Y nada. Este es mi favorito de siempre. Así que. Creo que en todos los favoritos. De. Que yo haga. Van a ver este producto. Porque me encanta. Lo compré grande. En un video supply. Es bastante costoso. Pero. Sigo teniendo muchos resultados. Positivos con este producto. Otra crema para peinar. Que. Me ha encantado. Es fabulosa. Es esta. Sobre todo lo utilizo. Para. Cuando quiero dejarme este look. Así con el pelo rizado. Y lo estoy potenciando. Con el gotero que vieron. Porque. Creo que me queda un poco corte. En esta época. Para lo que hidratación. Se refiere. Pero. Potenciándolo con el gotero. Va excelente. Y como ustedes saben. En la mayoría de. Otoño e invierno. Estuve dejando mi pelo. Liso. Me pasé mucho el blower. Iba al salón. Y todo eso. Y utilizaba muchísimo. Este producto. Que me sorprendió. Bastante. De la marca. Organics. Porque yo he tenido. Decepciones. Con esta marca. Y algunos de sus productos. Y bastante costosos que son. Pero este. Me ha encantado. Este lo compré por internet. Porque todavía no lo he visto. Por lo menos esto. En el supermercado. Si lo han visto me dicen. Es. El. El marrocan. Es. Smooth perfection. Es un blowout cream. Es una crema para. Antes de uno ponerse. A secarse el pelo. Con el blower. Tiene. Argan oil. Y. También aceite de marroco. Dice que aporta brillo. Cierra las cutículas del cabello. Creando un cabello más suave. Sedoso. Y seductivo. O sea. Y nada. Tiene este dispensador aquí. Y. Lo que más me gustaba. Era el olor también. Y que me deja el cabello. Súper sedoso y suave. Así que. De verdad funciona. Al principio cuando me lo ponía. Hasta las chicas. En el salón. Dicían. Ay te va a quedar grasoso. Porque. Porque tu cabello. Se siente como un vivabostito. Te saco el producto. Y yo le decía. No. Sécalo. Cariño. Sécalo. Porque. Según lo que había leído de él. Pues. Eso pasaba en algunos. De los cabellos así finos. Como los míos. Pero. Para nada. De las chicas. Brillo. Excelente. Hidratación perfecta. Para lo que es el secado a blower. Así que. Se los recomiendo. Para moldear mis rizos. Hidratar un poquito el cabello. Cuando está demasiado reseco. Me quiero hacer un moño. Estuve utilizando mucho. Lo que es esta crema. Para peinar. Que es como una vaselina. Pero en crema. Estuve utilizándola muchísimo. Voy a mostrarlas. Voy a mostrarlas. Porque está casi acabada. A ver. Y lo que más me gustaba. Es el olor. Hidrata muchísimo. Y le deja como un aceitito en el pelo. Fabuloso. Lo cual ayuda. Que el cabello no se te reseque demasiado. Con la brisa. Porque yo me lo dejo secar. Sea natural. Y a veces se te hace un poquito de frizz. Así que esto ayuda muchísimo. A mantener el cabello con más peso. Con más cuerpo. Y los frizzos un poquito más definidos. Definitivamente voy a seguir comprando este producto. Porque. Me ha encantado. Y este producto. Desde que lo recibí. De. De. Influencer. No he dejado de utilizarlo. Esto si es una vaselina vaselina. Voy a mostrarles. Aquí la ven. Y ven. El uso que le he dado a esto. Pues esto. Se ve así grasoso. Pero te pones un poquito. Y el cabello no queda para nada grasoso. Ni tampoco te queda como pegado en el cráneo. Cuando te lo colocas. Simplemente como que le des smooth. Esa nutrición al pelo. Esa. Hidratación y bello. Así que. Estoy súper encantada con este producto. Y fue uno de mis favoritos el año pasado. Lo recomiendo también. No sé si esta línea ya llegó aquí al país. Espero que sí. Porque van bastante bien. Este es Schwarzkopf. Como ven. Y. Nada. Ahí lo tienen por si quieren. Comprártelo. Para dar brillo y hidratación al pelo. Utilice estos aceites. También de suave. Este lo utilizo más cuando. Antes de pasarme el blower. O como a modo de goticas. Al final. Cuando ya tengo mi cabello seco. Y este lo utilizo. Regularmente. Que este es como más. Menos. La textura es menos aceitosa. Es como un aceite más líquido. Más ligero. Y como ven este es más espeso. Este. Cuando quede un look más. Liso. Lo utilizo. Y con más peso. Y este lo utilizo así. Cuando mi cabello está. Como ven ahora. Rizado. Esto le da un brillo espectacular al pelo. Lo hidrata. Y lo puedes llevar en la cartera. Y todo bastante bien. Es un producto que yo recomiendo. Es bastante así. Ligero para el cabello. Y no es costoso. Está en cualquier supermercado. Y. Está bastante bien. Y huele rico. Y que les digo chicas. Es hidratante. ¿Qué más puedo yo pedir? Un producto que me hidrate ligero. Y da para llevar en la cartera. Excelente. Uno de mis favoritos del año pasado. Y super recomendado. En materia de goticas. Para brillantar el pelo. Me alternaba el aceite. Que les mostré con este. Que ven aquí. Es unas goticas. De la marca Caloo. Estos fueron una. Una bolsa que compré. De productos. Lo venden. Localmente. Yo lo conseguí. Por medio de otra persona. Lo venden como por Villameya. Algo así. No sé. Y. Mucha gente lo usaba. Hablaba de él. Y yo. Me encantaron los productos. Muy buenos. Pero. Como que. El shampoo. Se me quedó corto. En hidratación. Tal vez. Salina no era para mí. Pero lo que más me gustó. Fueron las goticas. El olor. Así que me quedé con ellas. Y. Fantástica. Fantástica. Excelente. Huele riquísimo. Cada vez que me la pongo. Todo el mundo me dice. Ay. ¿Qué es eso? No sé si huele rico. A la chica que. Que. Me arregla el pelo. A veces como que se pone demasiado. Sí. Como para ella oler a eso. Pero. Digo mi amor. No cojas gusto. Pon lo que vas a poner. Y ya. Ok. Así que. Nada chicas. Fantástico. Olor riquísimo. Si pueden. Oler. La línea. Voy a mostrarles. O conseguirla. Ya saben. Y ya por último. En materia de cuidado del cabello. Y todo lo que tiene que ver. Voy a hablar de unas gomitas. Estas. Gomitas. A mí me han encantado. Durante todo el año. Y compré muchísimas por Amazon. Que son como estas. Así. Que es como si fuera una conejita. O gatita. Son fantásticas. No te le dejan como vuelta en el cabello. Eso me gusta. No me debaratan mis rizos. Estas particularmente las utilicé muchísimo. Me hacía un moño alto. Me ponía esto. Y se ve bastante cute y femenino. Así que. Por qué no mencionarles. Estoy obsesionada con estos productos. Estoy obsesionada con este tipo de gomitas. Y las utilicé muchísimo el año pasado. Y este año. No las he soltado. Porque me han fascinado. Bien chicas. Esos fueron los favoritos del cabello. Les dije que este video iba a ser largo. Se los dije. Ahora voy con mis favoritos. Del cuidado. Corporal. El año pasado. Como siempre. Estaba utilizando mis geles de baño. De siempre. Que son los de Dove. Ahora mismo estoy usando todas las muestras que tengo. En el baño. De todos los geles de baño que tengo. Porque planeo como gastar todo. Y luego comprar. Vine económica este año. Así que. Ya saben. Así que. Me compré este. Bueno. No me lo compré. Me lo regalaron. Este. Otras muestritas. Y esta es la segunda que utilizo. Este es el Dove Sensitive. Yo nunca había probado este. Y me va bastante bien en la piel. Aunque me gusta más el regular. Porque mi piel no es sensitiva en sí. Del cuerpo es bastante reseca. Así que. Me encantan los jabones de Dove líquidos. Son bastante. Cremosos. Hidratantes. Así que. Geniales. Sobre todo para esta época del año. Donde uno se pone como cenizo. Eso es fabuloso. Estar hidratado. Así que. Eso es como. Cuando uso los jabones de Dove. Siento que puedo saltarme. El tema de ponerme crema. Que voy al trabajo. Estoy rápido. Me levanté tarde. Me baño con eso. Y no tengo que preocuparme por usar crema. De verdad. Siento que mi cuerpo queda hidratado. A la perfección. Claro. Yo después de pasar a las horas. Cuando voy al gimnasio. Me pongo mis cremitas. Se saben. En los codos. Y todas esas áreas. Porque. De verdad. Uno se reseca muchísimo. En este país. Hay un aire como seco. Ahora. En este. En esta. Etapa del clima. Así que. Otra loción para el baño. Que he estado utilizando. Es esta. De Bad & Body Works. Que es. El Sea Island Cotton. Es una fragancia. Que es mi favorita. Desde hace mucho tiempo. Este hidrata muchísimo. A mi me gustan los geles normales. Que no son tan hidratantes. También. Los utilizo mucho en verano. De la marca Bad & Body Works. Lo he utilizado mucho. Pero me dio cruce de utilizar este. Y me encantó. Tiene la misma consistencia. Que los productos de Dove. Lo cual me gustó. El olor es fantástico. Lo cual también. Me encantó. Y es un producto. Que creo que repetiré. Porque ya se me estaba gastando. Y. Es excelente. Hidrata un montón. Así que si tienen la oportunidad. De probar estos. Que son cremositos. Désenla. Porque. Es maravilloso. Como Scrops. O Exfoliandes. He estado utilizando. Mucho estos tres. Y les voy a explicar. Como. El primero. Es este. Que les voy a mostrar. Que este lo conseguí. En Carrefour. Es una marca francesa. Les Cosmétiques. De Saint Paris. Y. Está muy bien. El gránulo. Es muy gordo. Para mi gusto. Pero igual. Me gusta mucho. Para. Lo que es. Esfoliar mis piernas. Lo mezclo con un poco de. De. La loción para el baño de Dove. Y. Hago una. Tremenda espuma. Y me esfolio todo mi. Con él. Y va bastante bien. Chicas. Este es. De Nectar of Nature. O. Nectar of Nature. Este. Scrub. Es muy bueno. Siento que. Trata muy bien. Es como una gelatina. Realmente. No sé si se puede ver ahí. Y. Lo he utilizado. Fantásticamente. Lo he utilizado. Muchísimo. Pensé que no me iba a gustar. Tanto. Como para utilizarlo. Tanto. Así. Pensé hasta que lo iba a botar. Así. Medio lleno. Pero no. Le encontré un buen uso. Mezclándolo con mi. Con mi jabón de baño de siempre. Con mi gel de baño. Y. Va muy bien. Creo que si. Me encuentro la necesidad nuevamente. De comprarlo. Porque si me acaban los que tengo. Que compro afuera. Y no hay en el país. Creo que eso es una buena opción. Lo venden aquí en el país. Y. Y van bastante bien. Probaré otra fragancia. Porque esta como que no me gustó tanto. Así. Tan tropicalosa. Eh. Así que. Buscaría una más como un. Olor intermedio. Un. Scrub. Estrella. O espolante estrella. Que he tenido en mi canal. Y lo he usado muchísimo chicas. Lo llevo en la mochila del gym. Lo llevo en todas partes. Porque me encanta. Es este que ven aquí. Este Victoria's Secret. De la línea pink. Esta línea no la venden aquí. En la Victoria's Secret del país. Así que tuve que comprarla por internet. Y algo negativo. Que tiene también. Esto. Es que. Esto es de edición limitada. Yo solamente compré dos. Y este. Ya se me está terminando. Y el otro ya va por la mitad. Porque lo he estado alternando. Este me lo llevaba en el bolso del gym. Y ya cuando está aquí. Que está quedando poquito. Pues lo tengo ahí en el baño. Para acabarlo aquí en casa. Y chicas. Es genial. No tengo que mezclarlo con el Dove. Porque ya viene con su cuarta de hidratación. O sea. Ya es un gel. Con el scrub. Así que no necesito mezclarlo. Y no necesito. O sea. No me ocupa tanto espacio en la mochila. Porque no tengo que llevar dos productos. Ya estos son dos en uno. Y va bastante bien. El olor es riquísimo. Imagínense. Son fragances de Victoria's Secret. Y esta particularmente. Me gustaba mucho el olor. Es la. A ver. Pink Passionate Fruit. Esto huele como tropical. Pero también fresco. Es fantástico. Es como una noche de veraniega. Algo así. Nada. Es como fancy también. No sé. Este producto entero entero. Me gustaba. El scrub que ando con él. Para aquí y para abajo. Donde quiera que voy. Es este. Que ven aquí. Yo compro una línea completa de estos productos. Para probarlos. Unas mini tallas. Y me van bastante bien. Y me he sorprendido. Porque el que más utilizado es el scrub. Ven. Ya se está acabando. El olor que elegí. Es el Shea Sugar Scrub. Que tiene coco y limón. Y esto huele maravilloso. Fresco. Excelente. Ya se me está terminando. Así que lo tengo en mi baño. Para utilizarlo aquí. Y de acabarlo aquí. Porque no me gusta como. Andar con cosas en la cartera. Que ya se me están terminando. Porque después me quedo como a medio talle. ¿No? Así que. Trato de tener cosas nuevas en mi cartera. O en mi bolso de gimnasio. Para no tener como. Ningún impedimento. O lo que vaya a ser. Y bueno. Ya se está terminando. Así que. Sí. Lo volveré a comprar. Lo malo es que está por internet. Y estoy tratando de no comprar muchas cosas por internet. Y buscar cosas locales. Así que. Veré que me trae. Este 2016. En materia de scrubs. Pero esto. Desde. Este. Pero. Mi recomendación chicas. Si lo quieren probar. Pruébenlo. Porque es excelente. Como fragancias. Tengo dos para ustedes. Que es esta. Por supuesto. Que les dije que es uno de mis favoritos. De siempre. Es el. Sea Iceland. Cotton. Es de Bad & Body Works. Esta loción huele a limpio. Riquísima. A la persona que siempre tiene problemas. Ya está en tu trabajo. En tu casa. Con los olores. Y te echas esto. Ni siquiera va a estar. A estornudar. Porque huele riquísimo. Eso sí. Échatelo aparte. Porque. Ustedes saben que eso. Cuando te lo terminas de echar. Pues inunda la casa. Así que. Es fabuloso. Huele a limpio. Nadie te pregunta. ¿Y qué fue lo que te he pusido? Ni nada de eso. Así que. Es excelente. Es garantizado. Me encanta. Es un olor a limpio. Pero también como. Un limpio como. No exagerado. ¿Qué les digo? Es suave. Y huele así como. A limpio suave. No sé cómo describirlo. Pero. Fantástico chicas. En la cartera. Siempre ando con una crema de olor. Y esta es la que he estado utilizando. Esto fue un regalo. Es la Victoria's Secret. Que creo que esta fue una edición limitada. Porque no la he visto. Es el Love Spell. Pero. Bloom. Esto tiene. El mismo olor a Spell. Ese que es. Moradito. Pero este tiene como. Un toquecito más. Floral Dulce. Así que le da como un toquecito. O sea. Lavanda con un toquecito floral dulce. Es excelente. Esta crema la he utilizado muchísimo. Me la pongo en mis antebrazos. En mis piernas. Y tiene un olor. Riquísimo. Se los aseguro. Si tienen la oportunidad de ver este empaque. No se detengan. Y orenlo. Porque sé que les va a encantar. En materia de celulitis. Díganse. Estrías y celulitis. Tengo dos tratamientos. Que utilicé. En todo lo largo del año pasado. Y que son de los productos. Que más adelante. Les haré un video acerca. Solamente de ellos. Es este. Es la crema. Una termoactiva. Extra fuerte. De Janet. Esto se supone que disuelve. Disuelve lo que es la celulitis. Y yo la estoy utilizando un montón. Déjenme decirle que este olor. Es bastante penetrante. Hasta sientes en un punto. Que quema. Literalmente. Y si te la pones antes de hacer ejercicio. De verdad. Ves como algún tipo de resultado. Porque la piel como que se transforma. Por lo menos en el área donde tienes. El problemita de la celulitis. Del abultamiento. Y eso de la grasa. Esto como que si puede ayudar. Pero recuerden que estos productos. También tienen que aliarse. De una buena nutrición. Y ejercicio. Así que. Que decirles. Ya más adelante. Les hablaré. Más profundamente. De como me fue con él. Pero hasta ahora les digo. Que va bastante bien. Y lo pueden conseguir. En todos los supermercados. Del país. Este tratamiento que ven aquí. Lo he utilizado. Para lo que es. Las estrías. Como ven ahí. Y es un producto. Que he visto muchos reviews positivos. En internet. Y lo he estado utilizando. En mis nuevas estrías. Yo he estado en esto de bajar de peso. Y nunca había tenido estrías en el estómago. Después les voy a mostrar fotos. Y todo lo demás. Que no se preocupen. Y me salieron como algunas rayitas. Yo. Yo me escandalicé. Porque imagínense. Que es esto. Más. Más. Estrías. Más. Entonces me salieron. Y ya. ¿Qué uno va a hacer? Pues tratarse. Así que yo. Estoy utilizando este producto. Les voy a decir. Un punto positivo. Es que. Si siento que disimula. Bastante bien. Las estrías. Me gusta mucho el olor. Me gusta que se absorbe. Bastante bien. Y nada. Es un buen producto. Lo malo es que lo venden. Por internet. No lo venden. En el país. Por lo menos. Yo no lo he visto. En las farmacias. Así que. Nada. Esos dicen. Que garantizan los resultados. O tu dinero te lo devuelven. Yo compré. Otro bote. Ya. Porque este se está acabando. Para que ustedes vean. Que creo que sí funciona. Y nada. Las aliento a ver. El próximo video. Que les voy a poner. Y les voy a hablar. Muy. 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 De cerca de estos productos. Me voy a poner un poco sentimental. Porque. Ese tema de verdad. Me duele bastante. El de las estrías. El de las células. Es un tema muy personal. Pero. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo chicas. Porque yo tengo que ayudarlas. Si ustedes están en esa crisis. Así que. Nada. Esto fue uno de mis favoritos del año pasado. En materia de cuidado. Corporal. Con el mismo tema de. Con el mismo tema de cuidado corporal. Y todo eso. Tengo este masajeador. De la gente de Bliss. Que lo utilizo. Cuando uso mis scrubs. Cuando uso mi. Gel de baño normal. Y todo eso. Y es básicamente. Para darme un masaje. En aquellas áreas. Donde tengo celulitis. O tengo muchos chichos. Ahí ayudo como a. A darle un poquito de masaje. Para hacer como un trabajo linfático. Y lograr como que la circulación. Este mucho mejor. En esas áreas. También en las áreas donde pueda tener algunas venitas brotadas. O lo que sea. Esto ayuda bastante a activar lo que es la circulación. Y con movimientos circulares. Puedes lograr. Algunos beneficios en la piel. Así que lo he estado utilizando muchísimo el año pasado. Y por supuesto que seguiré utilizándolo este año. Porque va bastante bien. Por ultimo voy a hablarles del cuidado de mis pies. Porque los he cuidado bastante bien. Durante el año pasado. He estado yendo mucho mucho. Al nail bar. Este lugar que es exquisito. Para no relajarse. Las que me siguen en Snapchat. Podrán haber visto algunas. Cuantas fotitos. Cuando yo iba. Al nail bar. Ahí también me volví a hacer las uñas. Porque si les cuento. Se me fueron las uñas. Y se me fueron con todas mis reales. Por estar abriendo una gaveta. Así que volví a ponerme acrílicas. Pero un poquito más cortas. Y nada. Volviendo al tema. Como tratamientos para los pies. Tengo estos dos. Este scrub. De Foodworks. Y esta crema. Que es una crema que la utilizas de noche. Y al día siguiente. Tus pies están listos. Yo me pongo unas medias. Después que me pongo esto. Y nada. Fantástico. Súper hidratado los pies. No tengo nada de callosidades en los pies. Gracias a Dios. Pero creo que se lo debo a los cuidados que he tenido. Con mi scrub. Y mi crema nocturna. Fascinante. Con el tema de los olores. Tengo un tema muy profundo con eso. Porque al estar yendo tanto al gimnasio. Haber tanta humedad. Y también resequedad en el ambiente. Mis pies como que se condensan. Y creo como mal olor. Sí. Sí, coto. Pues sí. Eso se puede eliminar, chicas. No se preocupen. No tengo ni llaguitas en los pies. Nada de eso. No quiero ser grosera. Ni decir cosas asquerosas aquí. Pero esto es fantástico para los olores. Si tienes ese problema. Cuando usas tenis. Cuando haces algún deporte. Esto es fantástico. Esto desodoriza. Elimina bacterias. Súper bien. Desde que lo utilizas. Tal vez una semana. Ya sientes como que no hay olor malo ahí. Yo simplemente lo uso. Cada vez que me voy a poner los tenis del gym. Para evitar ese tipo de problemas. Así que. Nada. Lo recomiendo full. Y fue uno de mis favoritos del año pasado. Bien mis amigas. Hasta aquí mis favoritos. Por fin terminamos los favoritos del año pasado. Gracias señor. Nos vemos en la próxima. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Si es así. No olviden darme sus likes. Seguidme en todas mis redes sociales. Y por supuesto. Si les gustó tanto este video. Compártanlo con sus amigas. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. Las quiero mucho.